La vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Querétaro, María del Refugio García López, confirmó los resultados que se obtuvieron en el programa de resultados preliminares para los candidatos a diputados federales. Fueron un total de 998.042 votos los que se obtuvieron en la elección de diputados federales, representando el 63.04% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal del Estado. Añadió que fueron un total de 2.167 casillas en las que se hizo el reconteo de votos y que corresponden a los cinco distritos y con lo que se ratificó a los ganadores de las elecciones. En el distrito 01 por la coalición por México al frente, Sonia Rocha Acosta. En el distrito 02 por la coalición Juntos Haremos Historia, Jorge Luis Montes Nieves. En el distrito 03 por la coalición Juntos Haremos Historia, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez. En el distrito 04 por la coalición por México al frente, Felipe Fernando Macías Olvera. Y en el 05 también por la coalición por México al frente, Ana Paola López Birlain. Tenemos un porcentaje de participación en el caso del distrito 1 del 66.25%, en el caso del distrito 2 del 64.16%, en el caso del distrito 3 del 58.06%, en el caso del distrito 4 63.58% y para el caso del distrito 5 64.58%, lo que representa un porcentaje de participación en las elecciones de diputados federales para esta entidad del 63.04%. En la sesión del INE de este viernes se informó que se reanudaron las sesiones en los consejos distritales durante la mañana para llevar a cabo el reconteo y cotejo para la elección de senadores. Con imágenes de Aldo Martínez, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.